¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Oigan, hoy se vienen cambios extremos para la motocicleta, para la Speed es la última vez que la van a ver así. Diciembre de 2022. Se me metió la idea de comprar una motocicleta deportiva para que pudiera lucir en el canal. Estuve buscando todas. Busqué desde pequeñas deportivas como la 450 SR, la Ninja 400, algo que fuera más naked y más grande, que fue lo que me decidí. Una Triumph Speed Triple 1050. 1050 centímetros cúbicos. Febrero de 2023 la compré y, oh sorpresa, no les gustó a nadie. Les voy a ser sinceros. La compré para que lo hicieran en el canal, porque me importa también que disfruten los videos ustedes y el contenido que genero. Pero al final son mis motos y el que tiene que disfrutarlas más soy yo. Esta motocicleta, la Speed Triple, la compré porque me gusta y porque es un sueño que tenía de años. Siguiendo sus comentarios, tal vez tienen algo de razón y siempre puedes hacer tu motocicleta un poco más épica. Yo tenía esta Honda que era color gris y la transformamos en algo mucho más épico, con un color llamado Acid Lime, que no es otra cosa que un amarillo fosforescente. Sí, a mis 30 años me atreví a meterle fosforescente a una motocicleta. Entonces, después de escuchar sus comentarios, decidí hacer este cambio. Cambio de color, que creo que es la manera más sencilla en que tu motocicleta ganes muchos puntos de epicidad. Entonces, normalmente te acercas a la gente de confianza, a quienes tienes cerca, y yo tengo cerca a BDG. Les pregunté, oigan, ¿qué colores hay? Y me dijeron, hay Acid Lime. Sí, el mismo que le había puesto antes. Listo, amigos, ya llegamos aquí a BDG en ese día caluroso. Y aquí tenemos la motocicleta y, obviamente, aquí el catálogo de colores. A ver, primero que nada es, vean el colorcito que de por sí traía la pinta. O sea, no podemos meterle algo que lo arruine, ¿no? Y, por otro lado, me gusta bastante el diseño que tiene, en realidad, como con estas calquitas que trae la motocicleta. Entonces, creo que eso también se va a respetar para que se siga viendo, pues, que un diseñador de Triumph le metió ese diseño y tampoco le demos tan en la madre. Fui completamente decidido a BDG. Me enseñaron el catálogo y, en realidad, dudé. Ya no me gusta tanto el Acid Lime. Dije, para la Speed, no va. El primero por el que venía era uno de estos amarillos, el que viene aquí como Acid Lime o Racing Fluorescent Yellow. ¿Cómo se vería? Pues, se vería más o menos una onda como así, ¿no? O sea, aquí estaría el fluorescente con detalles en rojo. Y, la neta, es que es un color muy bonito. Vean cómo brilla con el sol. Sin embargo, cuando estaba en BDG, me di cuenta que el Acid Lime no era el color para la motocicleta. No quedaba bien con la Speed, había algo que no cuadraba. Me dejé llevar, me dejé aconsejar por su equipo y me sugirieron uno que se llama Rojo Cereza o Cherry Red. Se veía bien, pero no lo lograba visualizar en la motocicleta. Ahora les voy a revelar el color con él que va a quedar en la motocicleta, porque ya, la verdad es que ya lo decidí. Y aquí está el color. Obviamente, ese color verde militar, ¿no? Porque no me gusta. Pero vean este rojo. ¿Qué rojo? Yo no, no, no. Yo digo que sí, yo digo que sí, yo digo que sí. El color como rojito vinito. Pero cuando le da el sol, se vuelve muy poderoso. Vean ese color. O sea, dependiendo el ángulo, obviamente es que va a tener un diferente tono. O sea, creo que este color, hay que decirlo, es más anaranjado. Este es como más classy, más, un poco más racing también. Y es un color que, la verdad es que quería yo desde hace, que será como más de 10 años. Andaba viendo cambiarle el color a un carro, este, de, pues de mi familia, no era mío. Desde entonces ando persiguiendo ponerle algo a ese color cherry. Y creo que este va a ser el primer experimento en el que lo vamos a poner. Entonces, ¿ya vieron el color? Bueno, amigos, regresamos en unos días para ver cómo queda. Me dejé ir en sus manos y el resultado fue... Primero fue decepcionante. O me espantó, o dudé. No sé, no fueron sentimientos positivos. Ya me mandaron el mensaje con las fotografías. No lo he visto, vamos a abrirlo en este momento. Ok, a ver, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿No es el color? No, sí es rosa. No es... Oye, ¿este no es el color? Mañana me la entregan, ¿no? Fuck, ¿será muy tarde para cambiarlo? ¿Rosa? Es de esas veces que tú ves algo y dices, está chido. Pero luego alguien te dice, oye, no es... Sí, era rosa. Las imágenes que me mostraron, no sé si era por el celular, la cámara del celular con el que tomaron las fotos, mi pantalla, algo. Pero no cuadraba. No se veía con el color que yo había visto cuando fui a BDG. ¿Será que me engañaron? Ok, John, ya llegamos. ¿Cómo te sientes? Ah, no sé. La verdad es que sí, estoy un poco nervioso. No sé, no me gustó cómo se veía. O sea, después de que dijiste rosa, dije, fuck, rosa. No lo quería. O sea, quería rojo, quería algo deportivo. No, 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 no. Ah, sí se ve bien chida. Oh. Justo, justo lo que quería. Quedámonos. Dos sliders. Bueno, una preocupación menos, dos y se caen. Diseño original. Ay, no más. Se ve bien. Padrote el color. Amigos, ya estamos aquí en BDG. Y quiero que vean la chulada de color con la que quedó la motocicleta. No manches el color. No es rosa definitivamente. A ver, esta mochila es un poco más rosada. Este se ve mucho más intenso. Creo, creo que es casi el color que estaba buscando. Pero me gustó muchísimo. Vean esto. Listo amigos, ya estamos con la motocicleta lista. La verdad es que yo quedé muy contento, sorprendido. Sí, la neta, la neta, sí me preocupó un poco el color cuando me notaron las fotografías. Pero vean este tono de rojo. Cherry red. O sea, si quieren ponerle este mismo tono. La verdad es que tienen todo, todo mi perrito. Porque ya vieron que hay otras a las que se les están poniendo. Entonces preguntan, vengan a BDG. Yo les recomiendo que busquen un lugar donde puedan confiar que le pongan el wrap. Porque si bien tiene su técnica. Si no lo hacen bien, pueden incluso navajearla y puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, yo creo que se hizo un buen trabajo. Se ve bonito. Quedó incluso customizado. No, aquí me falta nada más. Ahorita le vamos a poner aquí la letra de Prime. Y quedó bien chula la motocicleta. Me encantó el color. Aprovechamos para ponerle los sliders. Que como ven, me hacían falta. Y yo no me había dado el tiempo para ponerlo. Y lo único que le falta ahorita son sus ojitos. Que tenga iluminación LED completamente. Porque esta motocicleta stock trae los bulbos tradicionales en color amarillito. Y no, yo quiero que se vea un poquito más moderna. Y creo que con este tono de rojo le atinamos un poquito más a lo que ahorita tiene Triumph en el mercado. Ahorita las 1200 las está sacando en un tono similar a este. Entonces, yo creo que no es el mismo obviamente. Pero yo siento que quedó bastante chido. Los veo en los comentarios. ¿Qué opinan del color? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Le atinamos? Oh, me hicieron una mala recomendación aquí. Recuerden, es BDG. Y pues nada más venganse a dar una vuelta para que dejen así customizadas y chulas sus motocicletas. Increíble cómo quedó. Pero le falta un detalle. Las luces. Caramba, vamos para allá. Y ahora sí amigos, vamos a acabar la transformación de la motocicleta. Sí, esto es como el Super Saiyajin. Va a pasar como al fase 2. Tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero justamente quiero mostrarles lo último que nos faltaba, que eran estos foquitos de Yakisoba. Vamos a prender la motocicleta para que vean cómo se vea. Esperen, problemas técnicos. Es llave de sensor, entonces. Ahora sí. O sea, como pueden ver, el tono es súper distinto. Estos son unos bulbos tradicionales de halógeno. Y estos son leds. Son unos leds especiales. Los pueden conseguir sin problema con Yakisoba. Pero el espacio de los faros es muy pequeño. Entonces, les voy a mostrar por si alguno de ustedes tiene este problema. Cuando quieran hacer un cambio de leds, que no les pase y ya saben de cuál es pedir. Primero les decía, o sea, estos faros son muy pequeñitos. Ese es su problema, ¿no? Entonces, normalmente un faro le trae el faro y trae una balastra aparte. Cuando tienes un faro grande, pues en el mismo faro atrás puedes esconder la balastra. Pero aquí no tengo dónde. Entonces, justamente conseguí estos faros con Yakisoba importadora. Que son únicamente pequeñitos. Tienen un conector. Es literal. Quitas un foco y pones este. Ya no hay que buscarle el acomodo a la balastra. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos. Y este hay que girarlo, pero creo que ya lo logré. Y nada más era una simple rosca que tiene, pues, como este sello, ¿no? Y les digo que es muy fácil en realidad esto. Nada más hay que sacar el enchufe. Estos son como de tres patitas. Que como ves, literalmente nada más lo sacas de aquí así. Y ahora hay que sacar el faro que tiene su propio seguro. Y bueno, literalmente es alinear que tenga, respetar la forma que tiene el propio faro. Y, pues, meterlo, meterlo. Poner el segurito que va aquí así. Sí, son cinco minutos de estar batallando con la motocicleta. Porque normalmente todos los faros se cambian distintos. Pero después de maltratar los dedos un poco, vamos a ver cómo es el resultado final. Y enciende. ¡Por Dios! Se ve divino. Es justamente como se debía de ver la motocicleta, ¿no? De hecho, tiene un modo en el que le puedes cambiar. Y nada más se ven aquí el DRL. Prende un poquito más. O le prendes este y este baja la intensidad. Pero ahora sí se ve chulísima. Esos faritos traen el propio ventilador integral. Entonces ya no necesitan la balastra y creo que se ven perfectos. No sé si son los que iluminan más. Pero sí iluminan mucho y son como muchísimo más compactos. Entonces ya literalmente estamos listos para rodar con la motocicleta. Vamos a ver el de. ¡Cran! Lo logramos. No nada más le cambiamos el color a un rojo épico que superó mis expectativas. Además le pusimos los sliders, que era un tema funcional que yo estaba en deuda. Porque esa motocicleta sí me preocupa que se caiga y se le rompa la fibra o algo. Y además de cambiamos los focos, también otra cosa que me urgía. No porque no funcionara la iluminación tradicional, pero el color amarillito la verdad es que no va conmigo. Yo quería unas luces blanquitas LED y también se logró cambiar por las Yakisoba. Y ya saben las técnicas amigos, luces LED y un color épico en la motocicleta hacen que se vaya a las nubes la calidad y como les dije el nivel de epicidad de tu moto. Entonces pues nada más. ¡Qué bonita se ve la... De por sí yo estaba muy contento con esta moto, pero ahora no!